Hola amigos, somos los cazadores de libros y hoy os vamos a hablar de los cuidados de los libros. Comenzamos el programa de hoy. No podía ser de otra forma que en alguno de nuestros programas acometiéramos la empresa o bueno, la densa empresa de contaros y explicaros cómo se deben cuidar los libros. Los libros antiguos que son los que siempre andamos rodeados de ellos, ya sabéis, y también puede servir para los libros modernos, los libros nuevos. También es verdad que nos lo habéis pedido en algunas ocasiones, nos habéis escrito, haciéndonos preguntas, dudas sobre esta cosa o esta otra, este concepto, este otro, sobre cuidados de libros antiguos. Y bueno, pues nos pareció que era un buen momento para que, daros así algunos consejos, deciros qué es, cuáles son los problemas que aquejan al libro, sobre todo al libro antiguo, para que trascienda y perdure, y nos perdura a nosotros. Cómo nos podemos cuidar con unos sencillos consejos que os vamos a dar, muy sencillo todo, con cosas, aquí no hay, a ver, no es, no hay nada profesional, ni nada de nada, quiero puntualizar. Y antes de nada, sí que quería puntualizar una cosita, vamos a ver, esto lo quiero puntualizar y lo quiero recalcar. Y yo no sé si, bueno, al final lo pondremos como un cartel aquí, para reparar, para arreglar un libro antiguo, un libro si es valioso sobre todo, si le tenéis mucho, mucho cariño, si es un libro bueno, si es un libro que vale dinero, lo debe hacer un restaurador profesional, o sea, el libro debe llevarlo a un restaurador que hay muchos y buenos, que son excelentes, son personas profesionales a tope, que tienen algunos de sus propios talleres, que os darán un presupuesto, los hay en línea, los hay presenciales, bueno, en todas las ciudades grandes les hay, que os darán su presupuesto y podéis consultar más de uno, y llevarle a un restaurador profesional que os hará un trabajo bueno. Lo que vamos a tratar hoy no es de restaurar el libro, lo que vamos a tratar hoy es de cuidar el libro, el libro que tenemos nosotros en nuestra casa, y luego además los cuidados que hay que dar en general, de manipulación del libro, donde se debe guardar, una vez que llega el libro antiguo a tu casa, sucio y tal, cómo se debe limpiar, ese tipo de cosas. O sea, no equivoquemos, ni entremos en polémicas innecesarias, porque nosotros, y como todo amante de los libros, siempre, 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 acudiremos a un restaurador para que en repare y vuelva a la vida a un libro valioso, o libro que queremos, deteriorado. Dicho esto, que quede claro, restaurador, hay que buscar al profesional, como cuando uno está enfermo, va uno al médico y no se automedica, pues esto es lo mismo. Pero dicho esto, vamos a empezar nuestro programa para, si te parece, Lourdes, analizando cuáles son los problemas que aquejan al libro. Cuáles son los agentes, los parásitos, las malas manipulaciones, todo aquello que destroza el libro. Las agresiones externas. Yo creo que podemos empezar por el ambiente en el cual se deben tener los libros, ¿no? El ambiente, bueno, el sitio ideal para tener un libro no es amontonado en el suelo, ni creando montones llenos de polvo. Ya sé que las casas son pequeñas y no nos caben las cosas, pero el sitio adecuado para los libros son estanterías. Estanterías en un sitio seco, estanterías que no estén torcidas, que no inclinen los libros, que no se apilinen unos encima de otros. El libro debe estar colocado a vertical. Intentar que los libros no estén, que estén más o menos por el mismo tamaño. No, libros chiquititos, luego un libro grande, lo otro porque el libro chiquitito se presiona y va deformando la tapa y la va abriendo. El libro vertical, tampoco excesivamente prensado, sino el libro vertical que esté agarradito entre otros libros de su tamaño. Esto es como si fuera la fila del colegio. Todos los niños de su tamaño se veían estar en una estantería, en una balda, que no se abarquille, para que el libro no se deforme por aquí abajo. Eso para empezar. Si puede ser la estantería con puertas de cristal, tanto que mejor. Nos evitará que se llene de polvo. Si no, pues ya sabéis. Y es más difícil que entren insectos. Si no, ya sabéis. Pues os tocará limpiar el polvo, que ahora decimos un poco cómo, ¿no? Entonces, los agentes externos. Uno, pues el sitio donde se tiene el libro. Agentes físicos, que son la luz. Efectivamente, no les tiene que dar la luz ultravioleta del sol directo, ni del sol reflejado. El sol no. Incluso fluorescentes con un arco espectro lumínico que dé ultravioleta, tampoco. La luz ultravioleta se come el color de los libros como se come el color de todas las cosas. Y el sol, pues que genera tanto infrarrojo y ultravioleta tan fuerte, destruye las tintas de las portadas y las decolora. Tenéis que tener en cuenta eso. La luz no. Eso lo podemos ver fácilmente en los escaparates de algunas librerías, que cuando tienen durante mucho tiempo un libro puesto así con el lomo, se va decolorando. Y tú luego coges el libro y tiene un lomo más clarito y luego toda la tapa en otro polo. O sea, la luz, hemos dicho que no. Segundo, la humedad. La humedad es un asesino de libros. Meteos eso en la mollera. Humedad, humedad mala. Humedad no. ¿Cuál es la humedad que nosotros vamos a recomendar? Bueno, pues mira, si tenéis una biblioteca ya un poco apreciable, con libros que os gustan, y podéis, porque bueno, esto es claro, están en las posiciones de cada uno, nosotros vamos a daros las condiciones ideales. Y podéis, lo suyo es que tengáis un aparatito como este, o cualquier aparatito que vamos a comprar en el chino, bien barato, que te da el índice higroscópico. Higroscópico es la humedad, ambiente. Veis aquí que pone 51%, pues eso es que está muy bien. ¿Ves? Este aparatito. ¿Por qué? Porque los libros se deben mantener con un máximo de 50% de humedad y un mínimo de 40%, metidos en ese rango. Por encima del 50% empiezan a aparecer los mobs, en todos los lados, no solo en el libro. O sea que, bueno, por debajo del 40% es demasiado sequedad para ciertos libros, por ejemplo, como estos, que son de piel, y sobre todo como estos que son de pergamino. Se secan, y al secarse, se hace quebradizo y se puede, se pueden cuartear, como vienen muchos cuarteados, sobre todo en los lomos, aquí veis un poquito, ¿eh? Pueden cuartearse por debajo de, con ese índice de humedad tan bajo. Por encima, crecen los mobs como locos, si hay una humedad, por encima de los 80% de humedad, pues... Claro. Por encima de los... Como mínimo hasta el 55%, pero... Sí, 60% si queréis, pero más bajo no. Es que no podéis controlarlo, pues oye, hay aparatos para... hay aparatos que se utilizan para secar el ambiente, para extraer... Los deshumidificadores, los hay más grandes, más pequeños, dependiendo un poco de las necesidades del sitio. Nosotros, en donde tenemos la biblioteca, la biblioteca de libros antiguos, tenemos un deshumidificador que mantiene el ambiente por debajo del 50% de humedad. Pues mira, hoy está aquí... Claro, en verano tenemos la suerte de que aquí, pues no tenemos ese problema. Pero en invierno sube un poquito la humedad. Si estáis en un clima súper húmedo, yo lo entiendo, vivís en la selva tropical, allí, vale, genial, qué bonito para vivir. Para los libros muy mal, es que las cosas como son, no se puede mentir. Los libros muy mal en los sitios tropicales, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues hombre, quizá utilizar bolsa Zip, meter los libros valiosos en esa bolsa Zip con esas sobrecitos de gel secante, que... Pues ahí en su bolsita, cerrados, y para así se evita que entren los mobs, que tengan exceso de humedad, etcétera. Eso es lo que haría yo para proteger libros muy valiosos. Si estamos por encima, hablamos de un 80% de humedad. Claro. Un casi 90% de humedad como hay en estos sitios, ¿no? Entonces, bueno, eso es así. Los libros son seres que... Orgánicos, no son seres vivos, pero sí son... Están hechos de material orgánico que es muy sensible a los cambios del ambiente. La temperatura también les afecta. Ya sabéis que la temperatura muy fría puede llegar a estropear las páginas, hacer las que parecen la temperatura muy cálida, también se las carga. Una temperatura de 20, 20 grados, en torno a lo que 20, 22 grados, pues está bien. O incluso más fresquito también está bien, no importa. Ya eso, la temperatura... Claro, porque la temperatura muchas veces afecta junto con la humedad. O sea, van justo de la mano. Entonces, ¿qué ocurre? Que un ambiente con mucha humedad y mucha temperatura, lo que va a hacer que los procesos, todos los procesos químicos que suceden en la vida del libro, pues aumente su velocidad. Entonces, todo lo que es el equilibrio, por así decirlo, de los ácidos que tiene la lignina del papel, pues se pierde y eso es un proceso como más rápido. O sea, si en vez de envejecer más lentamente en un ambiente seco y con una temperatura media, en un ambiente muy cálido y muy húmedo, ese envejecimiento se acelera. Sí, además que eso también, los insectos, los mohos, los hongos, pues se proliferan mucho más rápido en un ambiente húmedo que en un ambiente seco. O sea, eso es así. Entonces, bueno, esto lo ponemos, son como digamos los primeros parámetros. Humedad controlada entre 40 y 50 de humedad. Temperatura media entre sobre los 20 grados o así. Luz de solar no, nunca. Ambiente, tampoco, que no lo he dicho. Tiene que ser un ambiente, hay que airear la habitación de vez en cuando, todos los días, ventilar. Hay que estar ventilando. Los ambientes cerrados producen hongos, siempre, y mohos, en los libros, en las paredes, en todos los lados. Ambientes cerrados, oscuros, esos ambientes de sótano, de bodega, muy malos. Por nosotros a veces nos vienen libros de monasterios, libros que han estado en estanterías de monasterios durante mucho tiempo y vienen muy, muy mal. O de zonas húmedas también, en el Reino Unido, por ejemplo. También, muy mal. Por ejemplo, mira, los de monasterios no suelen venir con problemas de gusanos, de insectos, con problemas de hongos. Y los de las zonas húmedas y también nos vienen con fossing, que luego os diremos qué es, con manchas, con mohos y hongos. O sea, diferentes problemas, pero al final todo degrada y se carga el libro, ¿no? Y bueno, esto, digamos, como los factores externos, físicos, ambientales, en los cuales tienes que tener tu biblioteca. Ya lo hemos resumido un poquito, ya lo veis, ¿no? Estos malos usos ambientales para los libros producen muchos problemas en nuestros libros antiguos, incluso en los libros nuevos. Por ejemplo, vamos a ir viendo algunos de esos problemas en los libros que tenemos. Vamos a empezar por los insectos. Los insectos, mira, por ejemplo, el SIDESAILORES, que hemos traído a... No tenemos muchos, nos ha costado encontrar uno, ¿verdad?, que venga deteriorado. Porque enseguida, primero que no, les solemos adquirir estopeados de ese tipo. Y segundo, que les arreglamos enseguida, ¿eh? Pero bueno, este que tenemos aquí, que no hemos todavía arreglado. Nos puede servir, mostrar muy bien, es un libro en piel, francés, os lo explico, vamos, que no... Y nos puede servir un poco para que veáis los deterioros que pueden hacer los insectos, taladradores o excavadores en las páginas de un libro. Da igual que el libro sea de papel verjurado de lino, que sea papel de celulosa. Ocurre igual. Lo favorece mucho la humedad. Cuanto más húmedo está el libro, pues más blanditas están las hojas. Y los espacios cerrados y sucios. Claro, también. Los insectos, estos son... Bueno, hay una gama amplia, os voy a decir así por encima, porque no importa, como no somos entomólogos, no necesitamos saberlo. Esperamos. Está el pisma o pececillo de plata, que es ese insecto pequeño que corretea por algunos baños húmedos y tal, que le gusta mucho correr las hojitas de los libros. Ya os vamos enseñando por aquí fotos. Están las polillas, las larvas de polilla, los gusanitos de polilla, que hacen agujeros como estos de simpáticos, ya veis aquí, lo está viendo en la imagen, que taladran las hojas de forma voraz, llegándose a comer todo el libro, como si fuera una carcoma, ¿verdad? Pues esto, ves, ahí las taladran, todas las hojas. Sí. Hay también pequeños escarabajos, pequeños coleópteros de la familia de la melolontas y todo esto, que son los típicos escarabajos como el del tocino, como el de las alfombras, pues bueno, también estos no hacen ascos a los libros, que este exactamente son los escarabajos de los tejidos. Que claro, como las hojas están muy emparentadas con los tejidos, pues también se comen los libros, ¿no? Es que abajo... Sobre todo por las hojas de lino, que... Sí, también los de celulosa, ¿eh? Son así pequeños, son negros, unos como escarabajos politas pequeños y que también se comen los libros. Sí, ahí sigue. Sí, aquí sigue esto taladrísimo, como podéis ver, el gusano se lo pasó pipa en este libro y bueno, se comió una parte, ¿no? Ya no hay más, pero que... Sí, está casi... Pero que entra, entra por la piel, se la taladra, entra y va a hacer sus estragos, sus galerías dentro del libro, ¿no? Dejamos ahí. Y luego ya, pasando ya a los insectos, pasamos a animales más grandes como pues los roedores, los ratones, por ejemplo, ya lo sabes todos, pues se comen los libros en un minuto. Los ratones, el ratón silvestre, la rata también, la rata gris, el ratón de campo, el ratón... El típico ratón de granero, en esto estoy hablando aquí, pues accidente, bueno, en los países tropicales, pues hay una gama de ratas y ratones igual o más grande, ¿no? Insectos igual o más grande, ¿no? O sea, quiero decirte, ¿no? Pues esto es lo que afecta un poquillo así. Luego pasaríamos a... Hay que decir que se podrían utilizar, por ejemplo, para las polillas, utilizamos unos sobrecitos antipolilla que vienen cerrados, ¿sabes? Y se pueden poner en alguna de las estanterías sin estar en contacto con los libros para asegurarnos de que en ese ambiente no vayan a desarrollarse los insectos. La típica nactalina de antaño, ya sé que el olor no es muy bueno, pues buscar algo que huela mejor, más moderno, porque bueno... Bueno, ahora ya hay de olor a lavanda y tal. Pero sí que eso... Siempre viene bien, no la bolita tal cual, porque eso puede generar aceites y al final las estanterías y los libros podrían... Estropearse al contacto, pero ya vienen en bolsitas secas que no... Incluso las que se usan para la ropa, para los armarios de ropa, que no deterioran la ropa, también sirven para los libros. No paséis, ¿eh? Porque a ver si os vais a gasear, como en Auschwitz. O sea, se ponen pocas, porque luego si sois exagerados metís... ¡Hala! Y abrís de repente la puerta de cristal y quedáis ahí muertos a la de vuestra biblioteca, ¿no? O sea, con prudencia un poquito, ¿eh? Lo justo para que los insectos no hagan de las suyas, ¿no? Y ahora lo siguiente... Bueno, ya sabéis, esto lo favorece, como hemos dicho, la humedad y todo eso, ¿eh? O sea, que bueno... Luego, lo siguiente serían los mohs, que es el siguiente gran agente agresivo que se come los libros. Los mohs, ¿no? Los mohs que... Bueno, nosotros tenemos este libro que se puede... ¿Este? ¿La madre? Sí, no, este, el gordito. El gordito. Bueno, el gordo, que lo hago antes de ahí. Está ahí, el libro gordos. Bueno, este libro que tenemos aquí, que tiene un poco de todo, fue restaurado, que es un... Un breviario diosachesco, muy valioso, muy interesante, ¿no? De tapas de madera, con piel, bueno. Pues este pobre, este pobre ser, pues, como podéis ver, solo con abrirle, ya presenta mohs por todos los lados. Debido a la humedad, agujeros de gusanos, de todo, pero el moh ha hecho estragos de las suyas, ¿eh? Por todos los lados. Durante todos los años, cientos de años que... Cientos de años, este libro tiene más de 300 años, pues, imagino. Sí, seguro que estuvo, pues, en una iglesia. En una iglesia. Las iglesias tienen una humedad relativa muy alta. Entonces... Y el moh hizo de las suyas... También a veces se ve cera de las velas. Sí, bueno, eso habla en la manipulación de los libros, porque si los insectos y el moh es malo, los seres humanos son peores para los libros, sé muchas veces, ¿eh? Pero bueno, aquí se ve que... Según paso a las hojas lo estáis viendo, pues, el moh en algunas partes. Mira aquí, por aquí, estas manchas. ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo se... Si os llega un libro... Mira, este está sucio. El humo también, porque esto se leía con las velas. El humo, que rezumaba por todos los lados. Han pintado las páginas de este color oscuro. Aquí más moh. ¿Cómo se le... ¿Cómo se puede leer? Si te llega un libro con moh, ¿no? Bueno, lo que mejor le viene al libro para eliminar el olor a moh es el ambiente seco. En un ambiente seco, el libro pierde todo. Nosotros, como vimos en un ambiente tan seco en Valladolid, por debajo del 50%, muchas veces por debajo del 45%, no hacemos nada, ¿eh? Nos llegan los libros con olor a moh, les dejamos fuera en una mesa, al lado de los libros, pues, yo que sé, incluso hasta un mes. Y todos los días le pasamos así las hojas. Hay que airearles. Le aireamos, que le dé el airecito. Fijaos aquí la humedad, como ha hecho estragos en el libro con moh y de todo, ¿no? Le aireamos el libro bien, le pasamos una otra vez, las hojas, ya os diremos luego qué hay que hacer para cuando llega el libro, ¿no? Bueno, y él se va perdiendo. El bicarbonato sódico también ayuda algunas veces a quitar el olor. Hay que tener cuidado, ¿eh? Se ha echado entre los ojos de los libros y tal, pero con cuidadito. Y se va secando con la sequedad. Y sobre todo la aireación, la ventilación, eso hace que los hongos que podían estar haciendo los hongos se mueran. Y el hongo, pues, desaparece con un ambiente seco. Sí, esto, claro, a ver, hay agentes fungicidas que eliminan con aparatos con sprays, aerosoles que se hacen, pero esto es ya en procedimientos de bibliotecas. Y eso hay que manipularlo con cuidado porque a veces es tóxico, hay que hacerlo con mascarilla. Nosotros no vamos aquí a aconsejar ningún método de esto. Si os interesa, en internet los hay. No, tampoco lo utilizamos. Y en internet los podéis consultar si tenéis problemas de hongos muy fuertes, ¿no? En ambientes muy húmedos. Pero deberíais bajar la humedad porque de nada os va a servir de quitar los hongos de libros si seguís con el ambiente húmedo en el lugar que tenéis los libros, ¿no? Entonces, bueno, eso para... Sobre este tema. Luego, el siguiente tema, el moho, es el... Con la humedad por debajo del 50%, del 45% desaparece. El siguiente tema, otro de los agentes que atacan mucho a los libros, es lo que se denomina foxing. Foxing es una acepción para decir, para referirse a una oxidación férrica, se puede decir. Porque realmente es que es una oxidación férrica química que hace unas manchas muy parecidas al moho. Mira, aquí, por ejemplo, he traído uno de Julio Verne, del siglo XIX. Mira, que aquí, bueno, ya lo veis. Esto es el foxing. ¿Veis? Vamos a dejarlo aquí. Estas manchas que aquejan al libro por todos los lados, son producidas por un factor externo, que es la humedad, sobre todo la humedad. Y luego, que esto es papel de celulosa. Foxing casi nunca se da en el papel de lino. Y, mira, tenéis más. ¿Veis aquí? Es por el cambio de los componentes químicos. Y la lignina del papel, ¿verdad? La lignina se osida, que la lignina es un componente, como ya se me ha explicado en otros programas, de la madera. Y de la madera se saca la celulosa y se hacen estas hojas de papel. La lignina se osida y genera estas manchas que acaban destruyendo la hoja, ¿eh? Como no tengamos cuidado. La deshacen. La deshacen. De hecho, hay libros extremadamente, vamos, que ya toda la hoja está en ese color marrón. Sí, esto no tiene mucho arreglo, el Foxing, incluso aunque un restaurador os lavara las hojas, se puede atenuar, pero no se acaba de quitar del todo, es muy complicado. Esto para que no vaya más, humedad no, humedad cero, o sea, humedad por debajo del 50%, de 45%. Esto es lo que hace la humedad con los libros de celulosa y, por ende... Y los actuales, por supuesto. Con nuestros libros actuales, que son de papel de celulosa, este aspecto tendrán dentro de 50 años o 100 años, si les dejáis en un ambiente húmedo, pues el que les tenga, les tendrá así. De hecho, sí, hay algunos ejemplares de novelas, pues, bastante actuales, por así decirlo, de hace 30, 40 años. Sí, incluso dentro de 10 años. Que ya nos, ya, ya lo podemos ver. En 10 años, un libro actual, se te pone, como te da solamente húmedo y sea, y el papel sea muy ácido, porque esto también va, depende de la calidad del papel, que por muchos papeles son muy ácidos de celulosa, pues te generará este Foxing en las hojas, ¿no? Y esto por otro lado. Bueno, pues, ya hemos visto lo que más degrada el papel y ahora el último que más degrada el papel es la D.J.D., pues también, bueno, el polvo y todo eso, claro. Bueno, el polvo, mira, para el polvo no vamos a extendernos mucho, porque todo el mundo lo sabe, pues, los libros se limpian, se pasa con un plumerito por arriba, con cuidado, no nos carguemos, mira, ya que tengo esto. Aquí esto, o sea, la cabezada, el lomo, la cabecera del libro, así, a lo bestia con un trapo, pues no, ¿eh? O sea, esto se pasa con un plumerito y con una aspiradora de manos si hace falta, porque, claro, no hay que extender el polvo de un lado a otro, o te lo tragas tú. Ponte una mascarilla, que ahora se está, bueno, ya no hay problema. Y si tienes mucho polvo con un aspirador, y si no secas tomo por tomo, y les limpias uno por uno, con un plumerito o con un pincel, así, con cuidado, ¿eh? Y con tu aspirador, les vas pasando un trapo seco por aquí, esto, pues, es una manipulación básica del libro, ¿eh? Es evidente, le aireas un poco, con cuidado, no le abras como si fuera, yo que sé, como si fuera que le quieres ver hasta el intestino, o sea, se abre con cuidado, así, 90 grados, por ejemplo, un poquito más, bueno, 45 grados, 90 grados, pues así, ya sabéis, ¿no? Así, con cuidado, para no descuajarles, sobre todo, estoy hablando del libro antiguo, ¿eh? El libro moderno, pues aguanta más, está bien, bueno, depende, porque si es enrústica, algunos te quedan con los demás en las manos, pero si es de tapadura, está bien encuadernado, pues aguanta más. Pero el libro antiguo, sé respetuoso con él, trátale como si fuera un anciano, o sea, un poco cuidado, ¿eh? Y luego la manipulación, nosotros, ¿qué manipulaciones hacemos para los libros antiguos? Mira, pues, os voy a enseñar, cuando son muy antiguos, tenemos unas cunitas como esta, que veis aquí. Que se llaman cunas, en las bibliotecas también las tienen, la vamos a poner aquí encima, tirándolo todo, ¿se abuso? Bueno, y aquí se ponen los libros. Tenemos el libro, y lo podemos abrir, tranquilamente, lo podemos leer, ¿veis? Sin que se abra en exceso. En exceso. Esto, pues lo hemos hecho nosotros, porque es muy fácil de hacer, no hay que ser tampoco ingeniero nuclear, ¿eh? Está hecho de cartón, y con una tela por encima, y ya está, o sea, así con un poco cuidado, ya está. También los venden, también se venden en internet, se venden en internet y todo, pero nosotros los hemos hecho porque nos gusta mucho hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, mira, un libro como este, gordo, que estropearía si lo abrimos del todo, aquí está muy bien. Este que es un compendio de la revista Blanco y Negro, pues, moderno, pero no tiene que ver, porque al ser tan grande, si le pasamos así, le estamos abriendo entero, se despanzurra, al final te cargas toda la encuadernación, y así se lee muy bien, el libro aguanta, y no te le cargas, ¿veis? Esto lo he recomendado un poquito. Y también os preguntaré, ¿y cómo manipulo el libro? O sea, bueno, lo tan típicamente traído. Con las manos, con guantes, sin guantes. Claro, porque la verdad que otro de los peligros más importantes para los libros son las personas. Es lo más importante. Primero, nunca se debe comer y beber cerca de un libro, porque ahí, pues, evidentemente pueden ocurrir peligros y acabar mojando las hojas, llenándolas de grasa, entonces jamás se debe estar comiendo ni bebiendo utilizando, vamos, con un libro. Si quieres conservarlo, es decir, bueno, si te has comprado una novela y la estás leyendo, una novela actual, y te da igual lo que luego vaya a pasar con ella, bueno, pero siempre hay que tener un cuidado especial con los libros, sobre todo con los antiguos, ¿de acuerdo? Entonces, lo principal que tenemos que saber es que las hojas de los libros se estropean con la grasa, con los restos que tenemos en las manos, entre nuestros dedos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy simple. Para manipular cualquier libro antiguo, simplemente nos lavamos bien las manos antes con agua y jabón. Es lo único, no hay que hacer nada más. De hecho, cuando tienes las manos limpias, pues ya puedes coger un libro y leerlo, abrirlo tranquilamente. El peligro es eso, que cuando nosotros tenemos las manos sucias y tenemos partículas de grasa, si esa grasa, al pasar la hoja del libro, se va quedando, se va acumulando en las hojas, a lo largo del tiempo cambiará lo que es el pH de la hoja y podrá hacer que se deteriore, que cambie su coloración, sobre todo. Entonces, siempre las manos limpias. En cuanto a manipular los libros, hay gente que utiliza guantes, guantes de algodón. Os voy a enseñar como estos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Entonces, a muchos estudiosos y demás, les veréis con guantes de algodón para manipular los libros antiguos. Bueno, pues esto, en parte, hay ciertas cosas que podría no ser tan correctas. Para manipular libros en pergamino, que tuvieran el interior con hojas de pergamino. Como cantorales antiguos, como vitelas de estas de pergamino, códices, manuscritos, manuscritos también de pergamino escritos. En ese caso, sí se deben utilizar los guantes. ¿Por qué? Porque, claro, ya sabemos que el pergamino no es papel. El pergamino es de origen animal, es de la piel, normalmente de corderos y así. Y cabritos y demás. Y entonces, tiene unas características físicas y químicas totalmente distintas a las hojas del interior del libro. Entonces, cuando tenemos un libro que sus hojas son de pergamino, entonces sí tendremos que manipularlas con los guantes. ¿De acuerdo? Sí. Si no, el intentar leer un libro de, pues en este caso, en este caso es una hoja de papel verjurado, que es de lino, intentamos hacerlo con los guantes, podemos incluso, como no podemos coger las hojas, podemos incluso doblarlas. Entonces, a veces puede ser más peligroso. Seguro. No es necesario utilizar guantes para pasar hojas de tipo verjurado. Únicamente solo en libros de pergamino, que también el interior tenga sus hojas de pergamino. Si no, pues con las manos limpias. Limpias y secas. Y una cosa, claro, lo damos por hecho, pero bueno, lo estaba pensando mientras hablaba Lourdes. Yo lo voy a dar por hecho. Vamos a ver. Doblar las hojas nunca, ¿eh? O sea, eso de pasar las esquinas así como si fuera el lector del nombre de la rosa. Ni chupase el dedo. O haciendo así, como hace gente. No, vamos a ver. Que tenemos tacto en los dedos, no es la mano de una momia muerta. O sea, se pasa con cuidado. No así, ni así. Y bueno, y marcar la hoja doblándola. ¡Oh! Eso es. Bueno, eso es pecado. Traición. Pecado mortal. Directo al infierno vas, ¿eh? Lector, que lo haces. Ya te lo digo ahora mismo. O sea, eso nunca jamás. Es más, nosotros hemos recibido y hemos adquirido muchos libros con hojas dobladas y nos tiramos. Dios se ayuda y nos contaremos cómo. Para desdoblarlas. Para estirarlas, sí. O sea, que... O sea, que... Pero eso en cuanto a manipulación. Ya hemos visto no abrirles más que unos ciertos grados. No abrirles enteros. Claro. Y con las manos siempre en lo que hay. Mira, la regla, porque no hay una regla, es lo que tira la bisagra del libro. Así que ya se ve. O sea, si el libro no da más de sí, pues no tire más. Porque esto es como el brazo de un niño. Si no da más de sí, se le arrancas. Hombre, pues es todo lo mismo. O sea, no se tira más. Sobre todo libros antiguos de pergamino. Claro. Que están cosidos a mano. Y otros que dan menos. Pues ya, si el libro chilla y te lo dice, dice, mira, hace así. Ay, no me tire, no tire más, no tire más. O sea, si esto lo está diciendo, no tires, no tire Jesús, que me arrancas la tapa. Pues ya te lo dice. Escucha el libro. Si es que es muy fácil escuchar los libros. Los libros están, yo, bueno, estoy que me asesino mucho. Para mí están como vivos, ¿entendéis? Entonces, ya te dice todo el libro. Te dice, al olerle, te dice, tengo moho. Al pasarle, te dice, tengo polvo. Al tirar, te dice, no me tires más de mí. O sea, el libro te lo está diciendo. Pues es sensible, hombre. Que es un objeto preciado, valioso, que contiene información. Y en el caso de los libros antiguos, contiene historia. Entonces, claro, es importante mantenerles bien. Eso, la manipulación de los seres humanos, sobre todo, yo hablando con amigos que son bibliotecarios, que tengo conocidos bastantes, en estos años, pues me dicen el horror de la mala praxis de manipulación en las bibliotecas públicas, por ejemplo. Se vuelven locos para, sobre todo los que tienen fondo antiguo, para decirle a la gente, no. Incluso hasta propios investigadores manipulan mal los libros. Les abren demasiado, les dejan tiras por aquí. O sea, se apoyan con el... No, no, no. Todo esto en las bibliotecas, normalmente, que tienen fondo antiguo, tienen cunas como las que os hemos enseñado, de espuma, de espuma compacta, que se llama. Bueno, son profesionales, se compran, ¿no? Pero vamos, son de espuma, con cuñas de espuma, de esponja, etcétera, esponja más, de este tipo. Bueno, y de color oscuro en todas las bibliotecas, ¿no? Solo utilizan lápices, para que no... Porque, claro, un boli por ahí, que salte, que... Ni tintas, ni nada. Y, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional se utilizan cunas que son de almohadillas, de almohada, con bolitas de algodón para sujeción. O sea, bueno, hay... Siempre con mucho cuidado, ¿eh? Los libros antiguos, sobre todo. Y ahora os vamos a decir un poco cuidados básicos cuando os llega un libro, pues, un poco fastidiadillo, ¿no? Si está un poco hecho polvo. Bueno, incluso, da igual, aunque no esté mal, siempre hay que tener una serie de cuidados. Cuando cogéis un nuevo libro, da igual si es de una tienda de segunda mano, que te ha valido muy poco, o un ejemplar que esperas que te lo han enviado por correo y te has gastado ahí un dinero. Sí. Siempre hay que tratarles igual, siempre hay que limpiarles antes. Sí, mira, por ejemplo, vamos a poner el caso de este libro. No solo por el libro, sino por el bien de tu biblioteca. Imagínate que has comprado un libro y te viene con un insecto. Claro. Puede hacer que se expanda a tu biblioteca fácilmente si no lo has detectado antes. Y como os estamos contando, vamos a ver unas elementales manipulaciones y cuidados cuando nos llega un libro a nuestra casa. Si es antiguo y está deteriorado, pues, con más razón. Si es nuevo, pues, hombre, pues, es que poca cosa, ¿no? Limpiarle un poco y colocarle con cuidado, teniendo en cuenta lo que os hemos explicado. Sí. Pero bueno, vamos a contar que sea un libro antiguo, un poquito bueno, que os guste y tal, ¿no? Tenemos aquí un libro encuadernado en la editorial, un victoriano, del siglo XIX. Bueno, pues, este nos puede servir de ejemplo. Le cuidaremos con cuidado. Y luego hay otros de piel que os vamos diciendo. Bueno, lo primero, cuando os llega un libro a vuestra casa, es ver en qué estado está. Revisión visual. Si está estropeado, qué es lo que tiene. Si está muy desencuadernado. Si tiene polvo, si tiene hongos, si tiene moho. Todo eso que os hemos dicho. Eso es lo primero, ¿eh? Echarle un poquito a todo. Hablarle con cuidado. Si no está bien, pues, con limpiarle el polvo es suficiente. ¿Cómo se limpia el polvo? Pues con un trapo seco se pasan las tapas. ¿Eh? Con cuidadito. En este caso, cuando esté la editorial, con un trapo seco y basta. Tened cuidado, no se debe mojar, que eso os va el color. ¿Eh? Esto se... Que se diluye. Sí, sobre todo la tinta, el tinte de la tela editorial que está teñida. En este caso, de rojo. El dorado, pues, quizás sería más difícil, pero no os fiéis. Pero el rojo se os va. Se os lo digo ya, ¿eh? Porque es tela. ¿Vale? Si es un libro de piel, pues no, pero ahora os decimos que es lo que hay que hacer. Pero bueno, lo básico es, primero limpiamos el polvo, pues se pasa un trapo seco, sin apretar, y luego con un pincel, con una brocha como esta, es conveniente, vamos a ver, hay brochas de pintor, me parece muy bien, pero la brocha debe ser un poco más suave, ¿eh? Esto es el pelo de cabra, fino. Mira también, o si no, también de las de maquillaje. Sí, esto más pequeñito para cosas como los lomos, pero suave. Que esta, esta la hemos comprado por internet, en ebay, o sea, que son muy baratos, se encuentran, ¿eh? Y esto es muy suave, muy suave, para que no deteriore los libros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Pues mira, ya sé que es un rollo, pero los libros antiguos cogemos y hoja por hoja, hoja por hoja, las limpiamos todas. O sea, desde el principio, así, ¿eh? Primero, se lleva, los libros suelen tener, la mayor suciedad, ¿me se cuenta de esto? Gracias, Caín. Bueno, la mayor suciedad es lo que es la bisagra del libro. Ahí se mete toda la suciedad de los siglos, de los siglos, amén. Sí, hay incluso... Todas las miguitas, toda la arena. Hay, a veces veis polvo negro, que es el polvo de la tinta seca de escribir, que luego con el secante se iba para libros, pues también hay polvo. Hay cera de las velas de leer, polvo de todo tipo, semillas, basuras de todos los colores. Restos de mos, restos de pequeños agujeritos de gusano, entonces todos los restos se acaban ahí. Pues entonces, para limpiar el libro, lo primero, hoja por hoja, se saca para afuera. Bueno, antes de nada os voy a decir una cosa. Como vais a tirar mucho, mucho polvo, es... Cogéis un trapo húmedo, un trapo, vamos, de estos, una balleta de cocina, de estas que absorventes de la humedad, ¿no? Del agua, pues la mojáis, la escurrís bien, 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 que solo quede húmeda, y la ponéis así delante, estirada como si fuera un churrito, un rollito de primavera alargado, ¿no? Así delante, para donde vais a tirar el polvo. Entonces, lo ponéis así, haciendo un obstáculo, que se llama una barrera de polvo. Entonces, tenéis ahí la barrera, cuidado, no se moja el libro, ¿eh? Esto se pone ahí, húmedo, pero no entra en contacto con el libro. Y entonces, vais limpiando, vais echando para allá el polvo, que va ahí, ¡pum!, y ahí se queda, para que no se os vaya el polvo por toda la mesa y toda la cocina y toda la casa, ¿no? Vale, o sea, tenéis vuestra barrera, el trapo húmedo ahí delante, en forma de rollito de primavera grande. Y todas estas cosas es mejor no hacerlas en el espacio de la biblioteca, claro, para no llenar de polvo, no, tiene que ser un sitio que luego puedas limpiar. Las esporas, que también suele haber dentro de los libros. Sí, nunca cerca de los otros libros. Entonces, se va limpiando así, cada hoja, una por una. ¿Veis? Se van pasando, con cuidado, una por una, las pasáis con cuidado. Al principio parecería un trabajo muy malo, pero luego, esto se coge maña como todo en la vida. Y, ¿qué os aconsejo? Mira, aprovechar este momento, que estáis limpiando el libro, y quitándole el polvo, y aireándole, que le viene muy bien, para verle. Le podéis echar un ojo, veis si tiene, por ejemplo, que veis una, aquí hago el lapicero, suave, con una goma, de estas, de nata, de estas blancas, limpia, se limpia, se limpia, lo que tengáis, en movimientos circulares, en movimientos circulares. Siempre con cuidado, sujetando la hoja con los dedos, en movimientos circulares, muy suave. Si no se va del todo, que no se vaya, ¿no? No importa, o sea, es más importante, no hacer, y arrugar toda la hoja, que se quede algún residuo. Eso no importa tanto. Vosotros seguís limpiando. Y os aconsejo, si es un libro muy antiguo, tenéis al lado un papel, y con un lapicero, vais anotando, si veis alguna cosa que, por ejemplo, aquí hay una rajita, dices, página 15, rota. Está doblada, página 15, doblada, así. Porque es mejor que no paréis, hagáis primero la limpieza del polvo, y la suciedad del libro, así, ya sabéis. Además aireamos, y así los mohos y los hongos, no seguirán su avance. Claro, se va limpiando el libro, hoja por hoja, hoja por hoja, ¿vale? entero. El lomo, pues el lomo se limpia con el, con un pincel más pequeño, igual, los cortes de los libros, del libro, se limpian igual. Os sorprenderéis cuando acabéis de todo lo, igual, la porquería que habéis encontrado. Y esta es la forma correcta de hacerlo con cuidado, con, se puede, vamos a ver, se puede utilizar polvo de goma de borrar también para hacerlo y tal, pero bueno, eso sí que nosotros también lo hacemos, pero no quiero liaros más con una goma, se limpia el lapicero. El lapicero, también un poquito se puede limpiar alguna vez, si veis una mancha, probar, pero sin pasar. Si veis que no se va, pues no se va, porque es mejor dejar la integridad del libro a, para quererlo dejar reluciente y blanco como el sol, ¿eh? Porque eso no hace falta. Esto en cuanto a los libros normales de tela editorial, ¿verdad? Sí. Los libros, por ejemplo, de piel, vamos a coger aquí uno, de piel, primero de piel, luego de pergamino, que es muy parecido. Los libros, vamos, mira, este es un breviario con broches latonados, y lo he cogido con los broches latonados porque es interesante, así aprovechamos, ¿no? Los libros de estos de piel suelen venir, bueno, no os hacéis ni idea cómo nos llegan a nosotros, esto, vamos, este era de color gris claro, estaba quebradizo, se rompía, bueno, los pobres vienen, que parece que, yo siempre lo digo, Luz de Semona, que les ha mascado una vaca, dice, dice, veis que exagerado eres este, así que me parece que les ha mascado una vaca, y venía todo el broche latón negro, negro, o sea, como si fuera un carbón de óxido de 100 años, bueno, esto tiene 300 años, así que ha sido 300 años. En fin, entonces, manipulación, que se debe hacer, bueno, pues vamos a darle una crema a la piel, vamos a sacarla, volverla a la vida, que está la pobre muerta, entonces, se coge, se abre los broches y el libro se le cubre con papel, con ese papel de mover, de estraza, de toda la vida, si, no ocurre nada, se le envuelve, así, lo que es el interior del libro, vale, lo que es el texto, el contenido, se le envuelve para que no se manche, con un poco de cuidado, si, o sea, como así, con cuidado, y una vez que lo tenéis envuelto, pues ya veis por qué, ya podéis proceder a dar la crema que os vamos, mira, enséñasela si quieres, Luz, aquí, la cremita, nosotros usamos esta, que nos va bien, o sea, hay más, cada uno que use la suya, pero bueno, como a lo mejor tenéis dudas, pues mira, esta está muy bien, la hemos comprado en Amazon, eh, es cera de abeja, tiene cera de abeja y la anolina, y no sé si tiene algún aceite vegetal, también, pero bueno, principalmente cera de abeja y la anolina, que es lo que debe tener una cera para un libro, entonces, esto se coge, mira, puedes abrir, abrir la chima, si quieres, y, y se va cogiendo así con una, con una esponjita como esta, así, y se va dando en el libro, huele divinamente bien, acero de abeja, eh, se va dando, se va dando, vamos a ver, no, no, esto no es la tostada del desayuno, o sea que, no, poco, eh, se coge un poco y ya sirve para toda la etapa, muy poquito, o sea, esto, este trabajo, estas cuestiones, es paciencia, tranquilidad y calma, o sea, nada, que aquí todo el mundo corre mucho, se va dando, se da el libro, se va dando, cuidado, bueno, no hace falta manchar mucho los broches, aunque son metálicos, se va dando, se va dando, hay que tener en cuenta que esto, esto lo tenéis tapado, se va dando, tú, 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 aquí con cuidado, forma circular, extendiéndolo bien, poneros unos guantes en los dedos si queréis, porque no os vais a manchar, pero bueno, como es la anolina, y es bueno para, incluso, es bueno para la piel del libro, es bueno para la piel tuya, así que, lo vas extendiendo, una vez que lo has extendido, lo dejas un poquito, así, si quieres, si puedes, de canto, o así, si puedes también, unos minutos, déjalo media horita, así que se seque un poco, la humedad que le has dado, para que lo absorba la piel, que está deseo, y la pobre se habrá, estaba deshidratada, estaba deshidratada, y luego con un, con un trapo, que no deje bolas, o sea, una gamucita, suave, lo sacas un poco de brillo, quitas el exceso, pum, 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 y ya está, el libro te queda, el libro de piel, te queda, le vas a ver, te vas a alucinar, porque es gris, y vuelve a salir este color, y luego, en los casos de broches, que esto ya es muy específico, es raro, nosotros no tenemos, pero bueno, lo que quiero decir, pues, se coge, y con cuidado, tapando el libro, eh, con cuidado, para no mancharlo, con un, limpia metales, para el bronce y el latón, esto es de latón, pues se limpia con cuidado, poco a poco, sin, sin cargarte la piel, y con cuidadito, ¿cómo? bastoncitos, ya sabéis, estos bastoncitos higiénicos, que se utilizan para los oídos, y en el, en el baño, pues, se va limpiando, se va frotando, con un, quita metales, un limpia metales, para latón, que es lo que es, ¿vale? y esto es lo que os podemos aconsejar, de los libros de piel, el pergamino, ah, si bien el libro es muy sucio, eh, es conveniente, mejor pasar un trapo, húmedo, pero muy suave, muy rapidito, y luego secarlo, eh, pero muy poquito, eh, este, el libro de piel, hay que tener mucho cuidado, no es como el pergamino, el pergamino, en cambio, cuando viene muy sucio, muy sucio, muy sucio, y, es, el pergamino se debe limpiar, primero, es como este, pero hay una fase anterior, que es con las toallitas húmedas, con toallitas desmaquillantes, esas que se utilizan para desmaquillar, se limpia el pergamino, siempre importantísimo, nunca las letras, si tiene letras por aquí, tampoco, se salvan las letras, nunca las letras, porque las letras, están escritas en tinta, a mano, y se borran, entendido, ni letras, ni números, el pergamino, sí, con la teallita desmaquillante, se va limpiando todas las manchas, todo, 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 y se limpia, con las higiénicas, a veces, sí, pero a veces no, es, no, está muy sucio, pues, los desmaquillantes son un poco más, más activas, y tal, no, se limpia, una vez que se ha limpiado, se seca, bueno, no hay que decir, igual, lo mismo, que hay que cubrir primero, el libro, con un papel, como hemos dicho, para no estropear el interior, se limpia con la toallita desmaquillante bien, se seca, y luego, la fase que os hemos explicado, de la crema hidratante, y la crema de la anolina, y cera, en el pergamino, igual, y se hace igual, se deja un poquito, que tal, o sea, que se seque un poco, y luego, se le pasa un trapo, para secar, para quitar lo último que queda, de la crema hidratante, que hemos dado, y ya está, luego, que yo sí que lo aconsejo, eso, bueno, porque luego, el pergamino se puede poner, que ahora les vamos a enseñar, voy a quitar estos libritos de aquí, que he traído aquí, a mí me gusta, no importa, a mí me gusta hacerlo, porque a veces se suele, se suele, el pergamino coge la humedad, es muy amigo de humedad, entonces, para que se mantenga estiradito y bien, una vez que has hecho esto, que lo has hidratado, y bueno, pues si tiene algo de exceso de humedad, yo me gusta apretarle, prestarle un poco, entonces, suelo poner el pergamino, un cartón, una maderita encima, y un pez, otros libros, por ejemplo, encima, y lo dejas así, pues tres, cuatro días, para que no se te arrugue, por la humedad que le has dado, este, nueva, y entonces, él se va secando, ¿cómo hago?, pues, suelo poner, un papel secante, así, un papel secante, esto es papel secante, y otro, que este papel, esta tela, se llama Remai, 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 ¿vale?, Remai, con Y, termina en Y, Remai, y esto se vende en internet, en cualquier sitio, pues, que se dedican a ventas de papeles, ventas de papeles especiales, papeles, por ejemplo, en tiendas de manualidades, en tiendas grandes de manuales en tu ciudad, pues también lo tendrán, papel Remai, se llama, ¿qué?, ¿por qué?, porque el Remai, nunca, nunca, es, es como, es como si fuera una fibra de vidrio, o algo así, es algo sintético, que no se pega, nunca se pega a nada, ni te deja huellas de nada, no, entonces, no corre el riesgo, que a lo mejor, no va a pasar, pero a lo mejor, un poco, se te quede pegado, por la presión, por la humedad, clave, la humedad, el secante en el pergamino, así, entonces, yo pongo, pues, uno así, así, por ejemplo, y así, ¿no?, y aquí ya, bueno, pongo otro, pero bueno, ya lo entendéis, un sándwich, que es papel secante, Remai, Remai, papel secante, o sea, así, y aquí encima, la maderita, la tabla, y encima el peso, así, que se quedan unos días, pues, ya que sea, tres o cuatro días, y luego lo podéis quitar, y entonces, el libro se queda estiradito, está hidratado, y está estupendamente bien, ¿vale?, entonces, esto sería una segunda manipulación, y esto sería, más o menos, lo que hacemos, básico, con todos los libros, cuando nos llegan, o sea, porque nos llegan sucios, y es lo que se suele hacer, o sea, limpieza con las brochas, quitar el polvo, hidratar, da la crema de la anolina, y limpiar con un trapito húmedo, seco, vamos, como os hemos dicho, ¿no?, sí, luego ya, como mantenimiento, sí que se suele hacer, entre vez en cuando, lo de la crema, sí, sí, también, ah, sí, es verdad, sí, hay que decirlo, ¿verdad? Sí, 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 esto una vez al año, dependiendo el clima, si el clima es muy húmedo, no, ya os digo yo que no, más del 60% de humedad no hace falta, pero por debajo del 40%, si está por debajo, si está en los parámetros buenos, entre 40 y 50, pues, una vez cada dos años, o así, bueno, vosotros, tocar el libro, ¿no?, y le veis, si está muy quebradizo, si no lo está, si el pergamino no está, ya lo veis, si está muy seco, pues, hay que volverles a dar otra vez la crema, por debajo del 40%, en un clima subdesértico, si vivís ahí, en Fez, en Rabat, en el desierto de Tángel, pues, bueno, mejor tenéis que darle una vez al año, o cada menos, ¿eh?, porque se seca mucho cada seis meses, claro, si vivís en el desierto del Sáhara, pues, ya sabéis, pero si no, pues, uno cada dos años, año y medio, dos años, pues, le echáis un ojito al libro, el pergamino, que es lo que más surfe, la piel también, la piel la echáis un ojo, sobre todo al abrirla, daos cuenta, en este lado de la bisagra, aquí, si se hace que cruje, si cruje, si no cruje, si se está secando mucho o no, eso es importante, y esto es la manipulación básica, luego ya, esto ya os lo vamos a, es un poquito, vamos a ir un poquito más rápido, más por encima, porque esto, bueno, ya es para quien quiera un poquito más, pues, hemos tenido aquí una serie de utensilios que les recomendamos para tener en casa, para si os gusta ya, pues, arreglar un poquito más los libros antiguos, ¿no? Casi todo se puede comprar en eBay y en Amazon, y todo, casi todo es material, mucho de ello, de lo que se utiliza, en encuadernación, por un lado, y en los dentistas, por otro, que parece muy curioso, pero es así, ¿no? Entonces, de encuadernación, pues, mira, de encuadernación está la famosa, esto es una plegadera, que se utiliza para estirar las esquinas de las páginas, para alisar, bueno, es una tensión... Para encuadernación también, para formar el logo... Sí, se utiliza, encuadernación se utiliza mucho, pero yo os lo explico para, digamos, lo cuidado del libro, encuadernación se utiliza para plegar, por eso es una plegadera, pero para nosotros es para estirar las esquinas de los libros, para si tienes que quitar un vicio de una hoja doblada, cosas de esas. Luego, bueno, efectivamente, pues, se utilizan tijeras finas, por así hay cortelitos, cosas que hay que cortar, de estas tijeras quirúrgicas, casi de cirugía, ¿verdad? Que me las traes lourdes, como veterinaria, pues ya me las... Y pinzas de puntas, pinzas que agarren bien, ya sabéis, esto a un bisturí que corte bien, para si tenéis que cortar alguna cosita o algo, con cuidado, ¿no? Ya sabéis. Y luego estos son instrumentos que tenemos aquí, que es una herramienta, tenemos muchísimas más, pero bueno, hemos traído para no liarla. Estos son unas espatulitas que son de dentista, que aquí las veis, que son muy útiles, porque sirven para todo tipo de manipulaciones que no se deben hacer con las uñas. Se hacen con este tipo de cosas, pues para pasar las hojas, para si tenéis que ahuecar algo, para si tenéis que quitar algo de algún sitio, pues estas espatulitas vienen muy bien, incluso una más grande, también es de dentista, que también viene muy bien, ¿ves? No corta, para si tenéis que acceder a un sitio del libro, con cuidado, y desdoblarlo, estirarlo, etcétera, ¿no? Y luego, pues unas brochitas, pues como os hemos dicho, suaves, esto es de maquillaje, o sea que imaginaros, ¿eh? Suave, y la goma de borrar. Con esto básico, aquí os hemos puesto un medidor, un calibre de hoja, de grosor de hoja, porque es interesante, le venden en internet, muy barato, en eBay, creo que lo he comprado muy barato, y este sirve para medir el grosor de una hoja, o sea, porque cuando vais a hacer alguna pequeña reparacióncilla y tal, pues bueno, lo he puesto aquí para que le veáis, a ver si, es que quiero poner el reloj así, sí, me estaba liando ya, ya no, y este te marca aquí el grosor de la hoja, está bien, pues si tenéis curiosidad por saber el grosor de vuestras hojas y tal, pues bueno, esto está también. Y estos, pues son los cuidados básicos que se pueden dar al libro. Otras pequeñas reparaciones de rasgaduras y tal, exigen ya más pericia y tal, y bueno, de momento, creo que con esto ya es lo básico, si tenéis alguna duda, de todas formas, nos podéis preguntar, nosotros ya os podemos explicar un poquito alguna cosa más. Así, para ampliar un poco el tema, decir que materiales que usamos, que se deben utilizar siempre son reversibles, por ejemplo, metilcelulosa, que es el pegamento reversible que se utiliza para los arreglos de las páginas, por ejemplo, lo veis aquí, metilcelulosa, y también si hay que utilizar cosas que en las tapas, pegamento para tapas y cartón y etcétera, interiores, se utiliza PVA, pero reversible, este que es el M218, que es un pegamento reversible que se utiliza en encuadernación, pero se utiliza en restauración. Hay que tener cuidado porque el PVA normal no sirve, el de la madera no sirve, esos pegamentos no sirven porque no se pueden eliminar, una vez que se utilizan, pues se quedan para siempre. Y bueno, pues esto lo queríamos comentar, es un añadido un poquito para comentaros un poco, y nada, y esto es lo que creo yo que ya con estos consejos, creo que ha sido bastante, nos hemos cedido bastante y vamos en los consejos, si tenéis alguna duda, de todas formas, y alguna cosa nos hemos comido, pues bueno, porque aquí hay mil aspectos de este tema y queríamos hacer un programa, pues no muy largo, pues nos podéis consultar, que con gusto os podemos ayudar siempre que sepamos del tema, claro. Y bueno, pues espero que os haya gustado, ¿verdad?, el programa de hoy, que os sirva sobre todo para que mantengáis mejor a vuestros libros, que son casi seres vivos, ¿verdad? Sí, sí, que cuidéis vuestra colección con todos esos consejos. Claro, que tenéis respeto por ellos, que bueno, os lo van a agradecer al final, con una excelente colección y una excelente biblioteca. Y bueno, pues ya sabéis lo que siempre os decimos. Dándonos un me gusta, un dedito para arriba, y suscribíos a nuestro canal. Sí, no se os olvide, también pulsad a la campanilla para que os lleguen las notificaciones. Y hoy, pues, siempre os digo, leer mucho, leer desesperado, pero bueno. Eso ya lo sabéis, hoy os voy a decir, cuidad mucho a los libros, con todo el amor que tengáis. Cuidarles, que siempre vais a tener un amigo indiscutible en ellos. Siempre vais a poder volver a vuestros libros para pasar vuestros ratos más tristes o más alegres. Hasta otro día, amigos. Sed buenos. Adiós. 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 Adiós.